La psicología juega un papel importante en la relación de una pareja y se lo preguntó al doctor Daniel Mitrano. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, juega un rol muy importante, sobre todo por las presiones que tiene, yo lo, digamos del hombre, la presión que tiene el hombre por una cuestión social, que uno va heredando, esos mandatos, esas creencias, esos mitos, de que somos los responsables, de que la mujer goce, de que tenga orgasmos, entonces de que siempre tenés que estar listo, siempre tenés que aceptar la relación sexual, no podés decir que no, son un montón de cosas, son mitos sexuales, que hacen que por ahí traigan algunos inconvenientes a la hora de la relación sexual para el hombre. Te voy a hacer una pregunta casi íntima, digo, porque entonces lo sabe todo el mundo que está en vida en pareja, la mujer es muy fácil decir que no, ¿por qué la vergüenza decir que no nosotros? Bueno, pero es una cuestión, es el voy a scout, siempre tenés que estar listo, te duele la cabeza, estés con gripe, estés cansado, tengas un mal día, o no tengas ganas simplemente, no podés decir que no. Esto es una sociedad que ha puesto en el hombre esa mochila y es como que no es así, es uno de los grandes mitos que hay en la sexualidad. Bueno, pero buciendo en el pasado, ¿es algo que nos los inculcaron? Nosotros, gran macho que tenemos que estar siempre listos. Y viene, yo creo que viene socialmente, eso es un mandato social, porque ni siquiera se habla de sexualidad en la familia. Yo vengo de familia de médicos, a mí nunca me explicaron nada y yo casi que hago lo mismo con mi hijo. Gracias a eso se me ocurrió ser educador sexual, que me recibí hace unos días. Ah, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, soy educador en sexualidad y lo hice un poco para paliar ese déficit que tengo yo a la hora de encarar con mis propios hijos la educación en sexualidad. Hablar con otro es fácil, pero hablar con tu hijo es el desafío. Pues es que nosotros cuando recibimos las llamadas telefónicas un gran cúmulo de hombres llaman y preguntan. Pero, no te digo en igual cantidad, pero un porcentaje ínfimo menor es la mujer. La mujer por la problemática de su pareja. Mira, ¿la mujer tiene que estar ante la consulta con un profesional como vos, por ejemplo? Mira, la verdad que cuando vienen los dos es mucho más rica la consulta. Y le sirve, depende de problemas también, por supuesto. Y depende de la apertura que tengan como pareja. Pero cuando se tocan dos personas abiertas y que realmente están dispuestos a ayudarse, es mucho más aprovechable la consulta. Tengo un amigo de las Serranías Cordobesas, no puedo decir quién, algunos lo deben de conocer, que ha tenido el famoso que dice no se gasta, no es jabón, no se quiebra. Se quebró. ¿Por qué se quiebra? En el próximo programa... Dale, dale, cómo no.